Las cuatro de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que sin calor y pesadumbre contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto, y comenzó en el modo siguiente. A obra de doce o catorce estados de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas. Entraria una pequeña luz por unos resquicios o agujeros, que lejos de la responden, abiertose la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a tiempo, cuando ya iba cansado y molino de verme, pendiente y colgado de la soga, caminar por aquella oscura región abajo, sin llevar cierto ni determinado el camino, y así determiné entrarme en ella y descansar un poco. Di voces pidiendo que no descolgase des más soga hasta que yo os lo dijese, pero no debisteis de oírme. Fui recogiendo la soga que enviábades, y haciendo de ella una rosca o rimero, me senté sobre él pensativo además, considerando lo que hacer debía para calar al fondo, no teniendo a quien me sustentase. Y estando en este pensamiento y confusión, de repente y sin procurarlo, me salteó un sueño profundísimo, y cuando menos lo pensaba, sin saber cómo ni cómo no, desperté de él, y me hallé la mitad del más bello, ameno y deleitoso prado, que puede criar la naturaleza, ni imaginar la más discreta imaginación humana. Despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía, sino que realmente estaba despierto. Con todo esto, me tenté la cabeza y los pechos, por certificarme si era yo mismo el que allí estaba, o alguna fantasma vana y contrahecha. Pero el tacto, el sentimiento, los discursos concertados entre mí hacía, me certificaron que yo era allí entonces, el que soy aquí ahora. Ofrecióseme luego a la vista un real y suntuoso palacio Balcazar, cuyos muros y paredes parecían de transparente y claro cristal fabricados, del cual, abriéndose dos grandes puertas, vi que por ellas salía y hacia mí se venía un venerable anciano, vestido con un capuz de valleta morada que por el suelo le arrastraba. Teníale los hombros y los pechos, una beca de colegial de raso verde, cubríale la cabeza una gorra milanesa negra y la barba, canísima, le pasaba de la cintura. No traía arma ninguna, sino un rosario de cuentas en la mano, mayores que medianas nueces, y los dieces, asimismo, como huevos medianos de avestuz. El continente, el paso, la gravedad y su anchísima presencia, cada cosa de por sí y todas juntas, me sorprendieron y admiraron. Llegóse a mí y lo primero que hizo fue abrazarme estrechamente y luego decirte. Lungos tiempos a, valeroso caballero don Quijote de la Mancha, que los que estamos en estas soledades, encantados esperamos verte, para que des noticia al mundo de lo que encierra y cubre la profunda cura por donde has entrado, llamada la cura de Montesinos.